La Federación Tucumana de Basketball programó el Final Four final para consagrar al campeón de la temporada. San Martín, Belgrano, Talleres y Estudiantes comenzarán a jugar desde este domingo en el Club Tucumán Bebé. Y la fecha inicial entonces este domingo 3 de diciembre, 19.45 San Martín frente a Belgrano. Posteriormente 21.45 el duelo entre Talleres y Estudiantes. La fecha 2 fue programada para el miércoles 6 de diciembre. En el primer turno a las 20 San Martín con Estudiantes y a las 22 Talleres con Belgrano. Mientras que la fecha 3 será jugada el viernes 8 de diciembre, el día del feriado. A las 19.45 Belgrano con Estudiantes y a las 21.45 Talleres frente a San Martín. Arranca el Final Four buscando al campeón del básquetbol tucumano en esta temporada 2023.